Una partida, cargando, comenzamos Buenos días, buenos días, buenos días Uy, las patas Ah Pague las opciones Sensibilidad, la bajamos Volumen de sonido Se abrirte el punto de mira, no, esto no Gráficos, very low No me asusta, no me haga molestar Vale Ok, aplicamos Very low, trajo cuando yo Continuamos, se ve igual hasta el Supincho Ok, siete y media, stream, no mames Yo Siete y media de la mañana Ok Stream No mames, mi vida Tienes nuevos mensajes Azúcar, mamá, café A ver, de azúcar, ¿no? ¿Qué dice azúcar? Para, para Ah, enter, enter A ver, la nevera te dejo Un estafado de carne Y papas Para que lo calientes Ok, gracias Azúcar ¿Qué dice mamá? Cinco mil suscriptores Mamá, ya tengo Todavía sigue con esa mierda Ah, no, niñada Ya eres un adulto Así que madura Y busca un trabajo De verdad, por favor Ok Uy, chama Cómo no apoyan Hay talento Hay talento Solamente falta Este ¿Cómo era? Ah, ya, acá abajo Espera, que me estoy Estoy volviendo Este es nuestro menú Ok, me vale, verga Retrocedemos Ah, ya, mira Aquí puedo Ah, vale, vale Dame otra oportunidad Bloqueada Concha Riquilla No, hija Soy un tren que solamente He pasado una vez en su vida Hola A ver cuántas puertas ¿Qué es esto? Los backrooms Ok, supongo que esto será La salida Así que no puedo salir aún Cajas Que pedí De minis Aparece porque está todo En coreano A ver acá Ojo, ojo, ojo Cuidado Ah, soy una chica Me decí que era un bro Ojo, cuidado Tiene reflejo, gente Este tipo de cosas Me gustan en un juego Es un juego de mierda O sea, bueno No quiero decir Que está feo, ¿no? Porque todavía no lo juego Pero Como digamos que los gráficos No son los mejores ¿Qué hace un water acá? Cómo no entiendo O sea, tú Terminas de recontracagar acá Y tienen que salir A lavarte las manos aquí ¿What? Más raro igual Vale Parasocial, ¿no? Me está sorprendiendo La verdad De momento Se puede abrir todo Ah, aquí está Este juego Bueno, vamos a comer, ¿no? Ah, vamos a calentarlo No, no, no El jueguito está De momento La verdad Muy piola ¿Puedo abrir el...? No, no puedo abrir el... Se me cayó Se me cayó el juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy VTuber Aña, aña, aña Aña, aña Uy, mi comida Soy VTuber No way A ver, vamos a comer acá Pues sentados en la mesa ¿Pero quién no come? Bueno Espero que prenda un televisor o algo No, comí así nomás Por la hueá tiene esto No come acá No viendo algo Bueno Se acaba de estar apurada Vamos a cerrar esto ¿Podemos prender la luz? Podemos abrir las cortinas Si ver por ahí Que tenemos A los F4 Y a Yandy Y a Yandy Ok, vamos a comenzar stream En todo caso Esto ya está A ver, abrimos Ganada Y comenzamos, ¿no? Ya es tarde ¿Usar la PC? Sí Que tenemos que prender stream A ver Cosas que tienes que hacer Antes de encender stream Encender el Viltuar ME Preparar el juego Empezar stream Ok ¿Dónde sale? Viltuar Ojo, ojo, ojo Cuidado Ojo Transform No me canso de ver Ah, claro Ahora soy una VTuber De verdad Vale la pena invertir Para este modelo ¿Cuánto habrá salido eso? Me encanta el nombre Serranina 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 Hoy también me esforzaré En el stream Vamos por los 10.000 suscriptores Para, ¿cómo? No entiendo Estamos en stream Y le dijo a su mamá Mamá Tengo 5.000 suscriptores Suscriptores en Twitch Son de paga O sea, la tipa Plata tiene Convengamos que Si es así La mamá Mucho de las cuentas No le sabe ¿A qué está el juego? ¿Qué cosa? Es que en este juego No hay checkpoint Es imposible Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cierro? Agua en el odio En Dream Tonight 5.000 Prende stream Dice Ah, ya tengo que verla acá Pensé que tenía que jugar Hola, chicos Bienvenidos Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Lo mejor De nos Estamos al escroto Hoy también ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Hoy nos falta llevar Estas dos tarjetas Que tenemos Hola, hola Espero poder terminar Al fin Este juego La mierda Viewer 200 250 Que sube A la concha Voy a jugar de verdad Pensé que era Pensé que era Medio bait Hola, hola Añaña Añañaña ¿Puedo correr? Ok, vamos a dejar las tarjetas En todo caso Añañaña Faltan dos Wow, ya casi Ese chat Ok, aquí está la primera Ojo Pone uno ¿Cómo van? Están llevando Las que faltan Le contesta No mome, no mome No mome, no mome Corre, dice Ese chat Más activo Que mi chat real Chesumare Oh, no Nadie quería decir Pero literalmente Parecen NPC Si atrapan ahora Sería un problema Ah, no puedo entrar acá Qué guay va Malito juego Estúpido Respeta, mano Oh, no Pero faltaron los puntos Suspensivos Acá están las tarjetas ¿Cómo las dejo? Chesumare Tan difícil Bueno ¡Ay! ¿Qué es esto? Estuve de ser Que no puede ser Ni modo Esto se Desanima Bastante Oh no chicos Morió otra vez Y tengo que empezar De nuevo Es que Sin checkpoint Es muy difícil La miércoles Y mira 890 viewers Creo que no soy buena En este juego ¿Me pueden recomendar A uno chicos? ¿Será que hay Que cosa? Ah, mira Hay un juego ahí Que me están recomendando Si quieres Te puedo recomendar Un juego Dice A ver Este de acá Pues no Juego de terror Solamente disponible Para la hermosa Zenranina Pero eso Tiene pinta De ser un Troyano Pero Poderoso Es un sitio Web De New Games Es la página Que siempre uso Ah bueno En vez de la capa roja Voy a Jugar este juego ¿Qué quiere la capa roja? La que La que estábamos Este jugando Ahora Descargando Ok, se viene gente Yo no haría eso La verdad Pero bueno Si ella confía Un nuevo juego Fue instalado La instalación Fue completa Ok Vale Le metemos Entonces chavales Le metemos Eh Puede salir Vea la puerta Ah ya estoy jugando ya Ah ya estoy jugando ya Eh Espera que Están Están volteados Ah What Solo puedo girar Ok Eh Uh No se cual es La combinación Todavía A ver acá Eh Ok Ok ¿Esto es sangre? Acá hay sangre Acá hay una Un futón ¿Qué es eso? Un futón Stream Uy voy a jugar un juego de stream En mi juego de stream Que estoy jugando ahora Ahora en stream No mami Ah mira acá hay un 4 Ok Verde 4 4 verde 4 verde 4 verde El verde es 4 Ah vale Primero es El El rojo Busquemos el rojo A ver ¿Había números? Si si había números Había números Espera que no puedo pasar por acá Vale El azul es 7 ¿Dónde está el rojo? Es la pregunta del millón Tiene que estar por acá Seguramente con el Con la sangre Busca los números Vale Es muy obvio ¿No? Puta Hasta acá hay un El típico Saberotodo A ver Para pero acá no puedo ver Mucho que digamos ¿No? Si Ah ahí está 5 Y faltaría un número Si no me equivoco ¿No viste la silla? Ya en la silla ya está Ya Renegar con el chat de acá También Ya ya está acá Ah 3 Vale 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 A ver ¿Cómo era? ¿Qué color va primero? El rojo Era 5 Espérate 5 El azul Era 7 7 Este 3 4 Si Vale Chequea la puerta Lo hice Lo logré Si pero El terror Sumar Me hace para menos Bueno Si me dio un poco de miedito ¿Me has cagado? Mentirosa Dice que hay otro nivel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Kawaii Definitivamente ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Mi cara? No No Se filtró Se me filtró la cara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser Hoy no tenía Tres pantallas Concha Se me filtró la cara Huevón Puta Me van a empezar a escribir Desconocido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Este conocido Sigue jugando El juego Que te mandé O si no Lo lamentarás ¿Cómo así? Bloqueado No me mandas a un gol Ay no Mostraré mi cara En stream Hasta Me llegaron mensajes De una persona extraña Tengo mucho miedo ¿Qué debería hacer? Ya le escribí Ya no sé quién Chamare ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa? Esto es terrible Ahora mismo estoy ocupada Con el trabajo Pero ¿Qué tal si nos encontramos Mañana para hablar al respecto? En este momento En este momento Mantén la calma Y no pienses mucho en eso Ok gracias Vale Vamos a abrir la puerta Porque alguien está tocando ¿No? ¿Quién es? No hay nadie De verdad no hay nadie Si eso acá no No mentía No hay nadie Bueno Ya me voy No hay nadie Bueno A ver su pornito Pues no Su pornito Bueno ¿Qué es esto? Uy verdad Dice que Sigue jugando Ah no puedo hacer nada Tengo que abrir la puerta Entonces Chesa madre ¿Para qué? Ah Me dejó una carta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué miedo Conchas ¿Por qué no lo puedo dar? Ahí está Está madre Siempre te apoyo Decía Siempre te la apoyo Me desmayé Me desmayé Me desmayé Me desmayé Buenos días La alarma está sonando ¿Qué es? Botar la basura Ah Ah Me dejaron Antivirus Ya Más virus Me metieron Huevón Mensaje desconocido ¿Qué quiere? Uy Qué traviesa Es inútil Bloquearme Obedece Lo que yo te diga Cállame un gol A ver Buenos días Vamos a tomar un poco De aire libre Porque Chesuma Lo que me pasó Anoche Una huevada Buenos días Buenos días Perú libre A ver Vámonos Eh Tengo que botar la basura De verdad Vale Tienes que recoger La basura De la habitación Ok Si no me equivoco Esta Vale Como que De la habitación ¿De qué habitación? ¿De qué habitación? Uy ¿Este cuarto? ¿De qué habitación estamos hablando? Exactamente Ah De acá Vale Tiramos Ah Del water también Ahí va Momento Están bien Y Pero de la habitación Igual no vi nada No me quieran Engañar acá No hay nada ¿No? Yo que me hueveo Gente Bombardé Che Sombré ¿Qué pasó? Se cerró la puerta sola El menos traumatizado Creo que fui yo Lo peor Mira Amistad Mira patas De patas ¿Qué más quieren? Hay patas Ah Mira Tengo mi ducha Acá recién la veo Oye Pero Más basura Ya no hay ¿No? A ver Espérame Que capaz Un segundo Ah Ok 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 Ah Y otro más Incluso Va Espérame Si igual ¿Quién tiene un tacho A costa de la tele? Dame a ahorrar eso Ok Mano Go stream En bañera Si no Se viene stream Este ¿Cómo es? Asian Bunny Oye si parece Sanji Este de acá Sanji Digo Eh Yandy Sanji Eh Acá no es ¿No? Ir al basurero A botar la basura Bueno Será para allá entonces ¿No? Pero como Hasta no tengo que tirar la basura Un día que tengo que bajar Por el ascensor Con mi basura Todo mi basura De la bolita Pesando a A puerco Ah pues Tengo que bajar Al parecer Bueno Eh ¿Cuál será el piso De la basura? Uh Se me bogea El 1 No creo que pongan La basura Me quiero ir De acá Vale Pi ¿Quién se está mudando acá? Está que Está que se mudan Eh Hola ¿Qué tal? Disculpe ¿Te puedo dar la basura? Ah vale Ah ¿Qué decía? Se ve que tienes ganas De preguntarme eso Solo pasaba por aquí Ya que la comisaría Está cerca Decidí recoger la basura Del alrededor Uy Esa basura que tienes Hoy es mi Día de sacar la basura ¿Verdad? Con que estás viviendo En ese edificio Señorita ¿Acaso usted vive sola? Ya te importo No Ya veo Aún así Ten cuidado No sabemos Qué va a pasar Si pasa algo No dudes en contactarme Por la comisaría Puedes confiar en mí Nunca confíes en alguien Que te dice Que puedes confiar en él Pero toma la basura ¿No? O sea Mucho puedo confiar en ti Y no puedo dejarte la basura ¿Dónde? Señoras y señores Me afunaron No Haciendo la de cancerbero Bajabas más rápido No No me parece que esas bromas Es el primero que hacía Hola ¿Qué tal? ¿Estos tienen cara de enfermos? ¿Qué es su madre? Me da miedo Me voy Marito de enfermo Ah De repente Eran subs De repente Son subs Gente Porque era VTuber Y mostré mi cara Ahora me empiezan a ver Te agradezco Vortex Te agradezco hermano Por tu sub De repente Uy Se fue el Policía De repente Era mi top donador También se fue El de la mudanza Vamos al piso 2 A ver Tienes que pensar que nuevos A ver Ya casi llego Quédate ahí No salgas No salgas Ok Tú no me mandas Ok No sé qué piso estamos Pero no me llegó al 2 Porque no hay manera Que eso sea el 2 Estamos muy arriba ¿Por qué me dicen Que no salga? ¿Qué pasó? O sea Me hackean Se filtra mi cara Me hackean Se filtra mi cara Todo mal Hoy día no salga La gente está rara No sé 40 grados Bueno Debe ser el calor también ¿Qué decía acá? Ok El antivirus ya está ¿No? Seguro Está seguro Vale El antivirus es su trabajo De momento todo bien ¿Cómo va? A ver Ahí Buenos días Buenos días Todo bien El día está piola No sé qué cosa tengo que hacer ahora Espera a que Azuka Venga a la casa Ok ¿Qué dice? Ya llegué Vale ¿Quién es? Chasumare ¿Qué es eso? Digo Hola Azuka Hay que abrirle pues ¿No? Pasa 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 Como si estuvieras En tu casa Bueno Como si fuera la mía O no sé ¿Qué pasa? Ah vale ¿Estás bien? No puedes dormir bien No te ves bien Cuéntame después Lo que pasa Vamos a un lugar Más tranquilo Estamos en mi casa ¿Qué lugar quieres ir más tranquilo? Se va a un O sea Estamos en la privacidad De mi casa Y quiere ir a un café Un lugar más tranquilo Dime que quiere ir a tomar un café Y no me mientas ¿No? Muchas gracias hermano Virus Por la sub De tu 14 mesesito Oh hola Hola ¿Qué tal? Hola Tu 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 Eh Foker Siete Muchas gracias hermano Por tu sub Guía para ver La final de la world Conmigo No preguntar sobre El drafteo ¿Quién es Faker? Tuviste mucho tiempo Para investigar Sobre el D1 ¿Qué mierda? Ya ya ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah también su Su publicidad Muy bien ¿Qué tal estimado empleado? Bienvenido a la tienda Ya han decidido ¿Qué van a pedir? Dame un café caliente Por favor Que tengo frío Un café caliente Será todo Eh No También dame Un pastel de té verde También Vaya Entonces vaya a recibir Su orden a la recepción Por favor ¿Ya ordenaste? Todavía no me he decidido ¿Qué pedir? Si hay dos opciones También Espérame Mientras Mientras Termino No me ofrecio Nada de esto Storvax Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mayumi Yo tenía una compañera En colegio Que se llamaba Mayumi También ¿Cómo estás? Hace mucho No te veía ¿Cómo sigues? No nos vemos Desde que nos graduamos En la escuela ¡No mames! ¡Es ella! Igual ¿Por qué me da la espalda? ¿Quién habla así? ¿Está re contra molesta o algo? Mari Dice No mames Es verdad Nos separamos Desde la universidad Ah, no soy yo No, yo no fui Recuerdo que siempre Nos reuníamos mucho En el colegio Wow ¿Cómo pasó el tiempo? En estos días Estoy aprendiendo mucho De mis superiores Del trabajo ¿Qué hay de ti? Ah, están hablando Entre ellas Te decía yo Estoy escuchando Soy una zapa Entonces O sea Yo entiendo Que me estoy O sea Yo también me estoy Enforzando Mucho en mi trabajo Actualmente Hay alguien que me interesa Uy ¿Quién será? En donde trabajo Encontré un chico Muy apuesto Gente Las mujeres no dicen eso ¿No? O sea, no dicen Hay un chico Muy apuesto No Entre mujeres Pendejas se quieren Porque realmente Cuando se juntan Deben tener una pingaza O sea Hablan así ¿No? Hablan en público Ahí muy lindo Nada mami Están en A solas Puta Hablan un chalonzazo Y dijo Y dijo Y eso Y eso es diferente Claro que no Vas a engordar Pero te preocupa demasiado Dios Si vas a engordar más Ya deja eso Dios Y eso es humano A ver Mayumi Son tres Un postrecito Está bien Y a tres Ya está Andar agurriendo Te pido ¿No? O sea Hola ¿Qué tal? Estimado Pelado Ey jovencita Jejeje Mucha madre Buenas noches Disculpa la pregunta ¿No? Eh Esa que está sentada Ahí es su amiga Sí Qué bueno Me gusta el café Que hacen aquí Pero cuando Algo malo ¿Qué cosa? Pero Cuando algo malo Está a punto de pasar Se cambia el sabor ¿Cómo? Hoy también Eh Sabe raro a mi café ¿No crees que Ese hombre Está sentado Está sentado Se ve sospechoso Realmente se ve Muy sospechoso Suge Aunque Japón Sea un país Relativamente seguro No quiere decir Que todos tengan Buenas intenciones Tengo el presentimiento De que volveremos No Que volveremos a vernos En algún momento Espero que todo salga bien Uy El tío ya me plantó Una duda Ya voy a hablar Con el Hombre misterioso Primero con él Buenas ¿Qué tal Estimado? Yosaku Ah Hasaku ¿Por qué No estás Ahora? ¿Qué cosa? Hay algo que todavía Estás ocultando de mí Cosas Que quiero aprender Del señor Hasaku ¿Estás hablando solo? Había muchas cosas más ¿Por qué? Ah El pedido El pedido Espera ¿No puedo dar este men? Hombre Encapuchado Sí ¿Qué tal? Eh Gracias Gracias Te pido También un poco De stevia La arena se cuidaba No como la otra No como Mayumi Bueno A tragar ¿No? A tragar Se ha dicho No tanto como Mayumi Uy ¿Qué hice? No ¿Qué hice? Eso pasa Chequeaste en la PC Tenía virus Eh También estuve Investigando al respecto Pero no No pude Supongo que será Encontrar nada Ya veo ¿Y qué tal Si no te hackearon? ¿Qué? Recuerda que hiciste Stream Recuerda que hiciste En tu Ayer en tu stream Estaba jugando Estaba jugando Estuve jugando Los juegos Que un seguidor Me mandó Mmm Definitivamente Es eso Aunque decías Que era tu seguidor Es una persona Extraña Que no conoces No descargues Cosas que te manden Tan fácilmente Ya ves Ya deja ese juego Ok Quisiera dejarlo Pero Me van a matar Pero Hay un problema Después del stream Me vino un mensaje Raro Diciendo que siguiera Jugando el juego Que me mandaron Ya veo Que con ese Eh Uy Escucho su Mario Un rapi Ya veo Que es Que este Es el mensaje Raro Que me decías Escuchas Mario Que es eso Que horror Creo que Pensé que era Sub o algo Creo Creo que es Muy peligroso Ignorar Este mensaje Quizá Si En Si en juego Mismo No hay algún problema Debería seguir jugando A ver No se pero Tus seguidores No te conocen Verdad No tengo idea Uy Cucho su Mario Cucho su Mario Que es eso Cucho su Mario Oye Está de aquí Está viendo A ver Aunque descubra Quien eres No es que Sería un problema Para ti O si Pues Pues Si es así No hay ningún problema ¿No? Tu casa también Es Autoseguro ¿Cómo que autoseguro? Mejor No Pesar mucho En esas cosas Será pensar Que Algunas palabras Están más escrotas Quizá sea cierto Por cierto Ya te separaste De tu novio ¿Verdad? No mames Tenía novio ¿Por qué te separaste? Nah Ya Pensamos Ya Con la Con la Zaperilla Solo Era una curiosidad Nah Mames Solo Que no era Para mí Ya veo Suele pasar Si hay algo Que quieras Decirme Recuerda que Siempre puedes Contar conmigo O A pesar Que se Vale Entonces vámonos ¿Qué? ¿Qué te pasa? Atrás ¿Qué atrás? Dios No me asusten Así Vamos ya Che Subida Está bien Te dejo Hasta aquí Me alegro Conversar Mucho contigo Háblame Cuando quieras Nos vemos Adiós Un carro Pasado A ver Abre por favor Chamare Gente Estoy Un poco Contrariado Con lo que pasó El día de hoy Vi a un tío ¡Cuidado Madre ¿Qué es esto? Sonríe Mano No te veo Menoma Que no bajó Wevón Che Subida ¿Qué es esto? Wevón Se subió De la nada Pensé que era Choro Ta madre ¿Qué pasó acá? Ah Esa era la casa Que estaban jugando Entonces Porque está todo azul Justo al lado De mi casa Justito A ver Aquí está ¿Por qué parece Que suena doble Siempre? ¿Qué suena? ¿Es que me llaman En Discord? ¿O sea la PC? Sí ¿Aló? Es mi cel Es mi cel Ah, es mi cel Es mi cel Es mi cel ¿Para cómo cierro La PC? El sistema A ver El juego ¿Y cómo salgo? ¿De la PC? ¿Alguien sabe? Ya lo buggeaste Ya No me digas ¿Se buggeó? ¿Esto qué es? Ah El juego Velareste 28 Mano Todo buggeas Pero ¿Cómo? ¿De verdad se buggeó? No me digas Estaba bien chévere ¿Cómo se cierra la PC? Aquí estoy ¿Cómo que no daba? ¡Eh! Comencé stream Voy a seguir jugando El Ah, pero sigue sonando El No Y ahora Creo que voy a tratar De llevar a una chica Si se siente atrapado Por la policía Eh Bueno Mira Yo La verdad que El sonido de fondo Me tiene Voy a hacer speedrun De esto Porque ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No será que pide Que baje la palanca? Ay, perdí Creo que no tenía Que agarrarme eso ¿Qué está pasando? Dice Ánimo Reinicia Ánimo ¡Tan madre! ¿Qué es esto? No es igual Lo más del mapa ¿Eh? ¡Tan madre! El sonido de fondo De verdad Me está poniendo nervioso Ok, ok Tranquilo Ah, aquí comencé No, soy un huevón Aquí comencé A ver La palanca Entonces ya estaba La palanca estaba acá Ya la bajé Vámonos de frente Y acá debe estar La puerta ¿No? Ya está Bueno Me da a mí Que no va Todavía Falta algo más Supongo No, rebullado Buen título Ovo Reinicia Dice ¿Será que tienes que llevar Ella hasta el baño? Ah, tengo que llevarla Hasta el baño ¿El baño dónde estaba? Si me toca no pierdo, ¿no? Acá está el ñova Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pasé el mundo Creo que terminé el juego Por el momento Eh, me gustó más Esta vez que la anterior Por lo dinámico que fue Pues sí, chicos Aquí termina por hoy La mierda, yo no hace nada de stream No le dicen nada Oye, ese stream todo peor No me puedo pararme Ahí va, ahí va Cha madre Por fin Ya, ya sé Ya me cansé mucho Voy a tomar una ducha Stream Ah, solo era la alarma Nomás Estupidez Tan mal Uy, se viene stream de ducha Ojo, cuidado Bueno, ni modo ¿Qué rayos? Se rompió la llave ¿Dónde dejé el destornillador? Verga, pues A la ducha ¿Un baño? ¿Se refirió a una cagadera? O a... Uy, ¿quién movió eso? Estaba ahí arriba Destornillador ¿Dónde dejé? ¿Dónde se deja el destornillador? Acá En las cajas Supongo No veo yo, eh Destornillador En la refri En la refri ¿Cómo va en la refri destornillador? A ver No, gente Está que... Microrandos tampoco Aunque no lo crean Destornillador ¿Acá? ¿Puede ser? Ah, aquí estaba Destornillador Vale, vale, vale ¿Qué si hay un destornillador solo? Si una caja de herramientas ni nada Vale, se viene su cagadera Ups Upsi ¿Y ahora? Para ver la ducha, eh O sea, no sé para qué quería Meterse a la water Hacer stream Me sale Uh, se me buggeó Ya no, se me buggeó esto, eh Me sale hacer stream No puedo entrar a hacer... No, puta madre Si lo buggeé Si lo buggeé Qué huevada No puede ser Pero... Ah, para Hay como... Creo que si comienzo Comienzo desde cero No, no, no No quiero entrar Creo que si comienzo Comienzo desde cero No quiero Sal y entra Dice No, pero Tengo que comenzar Desde cero Salgo y entro, ¿no? Dale el termostato Ah, el termostato ¿Para qué es esto? Ah, para el agua Ah, ¿qué voy a saber yo? O sea, lo da como... Como... Supongo que en Japón Esto será normal, ya O sea, yo abro Y hay agua caliente, ya Bueno Espera que así viene, nada más ¿Se apaga solo? Tengo que apagarlo yo Me pareció ver algo Quita ropa Estoy calato por mi casa Lo que me gustaría hacer Pero... Aún no vivo solo Uy, con chismare Parece que hay sombras atrás, ¿no? Estoy paránico, creo Bueno, voy a ver tele ¿Qué? Cagato ¡Ay, qué perceivedé! Voy a vertele Voy a vertele ¡Hitobito voy a 6! TRIGONESO SOMBARA BELOVAIA ¡Cagato! Hanasac? 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 ¿Por qué? Esa me deja abierto yo Las recetas Esa me deja abierto yo Las recetas Las recetas APAS? Las recetas 20% Voy a cerrar mejor, gente Ya, a esta hora da un poquito de miedo Bueno, así me voy a bañar, ya fue Se viene su buchito, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Solo dice que el agua está mal hecha Ya, ¿no? Dracoon, muchas gracias, mano, por tu sub Se agradece, mano, te doy un saludo ¿Qué suena? Alguien prendió algo afuera Y se empezó a escuchar algo medio raro ¿Hola? Hola, tengo el pelo Psycho Ah, me prendieron esto Porque parece que soy un pelado en la sombra Tenía mucho miedo y no pude dormir bien ¿Qué me pasó ayer? No soy de las personas que tienen pesadillas Pero debería de consultar esto con alguien Un papel Residencial Shirazu Soy Miyamoto La nueva conserje Me puedes contactarme Si ocurre cualquier cosa Contacto 098123 7084 5 Me preocupa lo que pasó ayer ¿Debería llamar conserje? Sí, la verdad es que sí Vamos a llamar a decirle Que hay un pequeño error Aló Aló, sí Soy Miyamoto El conserje de la residencia Escuché algo al respecto Pero Disculpame Pero eres de la residencia Chillás, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de departamento? El 705 Señorita Nina De 705, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría saber El pasado de este departamento ¿A qué te refieres con eso? ¿Una casa embrujada? ¿Será algo así Que tú quieres decidir? Bueno Por ahora no he escuchado Nada de ese incidente Si lo tuviera El residente Tenía la obligación De reportar eso Antes de dejar el departamento Así que Debería de saberlo Yo de saberlo al respecto Pero ¿Qué cosa? Pero si Hay algo raro No sería No será su imaginación O sea, encima estoy loco ahora De cualquier manera Es algo que no tiene Nada que ver Pero Además Este Es cierto Por ejemplo Caso de acoso Si me encuentro con él Si tiene otro tipo de consulta Puede Escucharte Está traducido como el culo ¿Puedes montar? ¿Qué? Si ocurre algo como No dudes en contactarme Que tenga buen día Está traducido con las patas esto Ahora Usar la PC No No, sí, sí Vamos al stream hoy día Y ya es tarde Pero también parece que Si me hubiese Tú Mau ¿No será? Mano Convertir Convertir Por favor Transformar Ahí estamos Uy, super market Vamos a jugar super market No idea Vamos a continuar el juego de ayer Hoy también vas a salvar a la chica Eh, no vas a mostrar la cara hoy Hola, soy nuevo Qué emoción Dice mami Muestra tu cara Dice Esto es mini market ¿Cómo sabes que estoy jugando? Mini market simulator Creo que se trata del mismo Eh Bien chévere Le sabe a las tendencias Hola bro Ah, para, para Esto no tiene que agarrarme creo A ver Tengo que bajar la palanca Por ahí tiene que haber A la verga La cagué 1.900 personas viendo eso La concha Me va mejor en A ver, espérate Me va mejor en el jueguito Vale, por acá La palanca estaba por aquí a la izquierda creo Digo derecha Ah no, acá está la puerta Y la palanca Un segundo Espérame Tiene que estar De aquí a la derecha Acá no hay nada ¿Dónde está el policía? Acá está Vale Pero la chica del fantasma La fantasma ya no está Pucha, ahí viene Ahí viene, ahí viene Creo El policía Baja la palanca Pucha Amare Que no venga Que no venga Que no venga Que no venga Vale, vale, vale Y ahora ¿Pudiste relajarte en la bañera? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Hay uno en los comentarios Que te dice ¿Pudiste relajarte en la bañera? ¿Cómo sabe que estaba yo? En la bañera ¿Cómo así? ¿Más acosadores? ¿Sos de qué? ¿Y abajas de la palanca? Sí Capaz son dos ahora, eh Puede ser que esté más complicado Y ahora son dos A ver Sí, tiene Tendría sentido De que sean dos Ah, tengo que encontrar A la chica también Está Keiko Hola Keiko Buenas tardes Señores y señores Le puse el nombre Keiko Hola Keiko Se llama Keiko ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No se me ha escuchado! ¡No se me ha enseñado nada! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No voy a morir! Me asusté La televisión se prendió sola ¿Será que se averió? Quizá mi casa está empujada XD Es broma ¿Qué pasó, Nina? ¡Qué susto! ¡Qué subida! Sonó como una explosión ¿Pusiste la tele? Me está dando escalofríos ¡No vemos, Reiko! ¡Ah, no! ¿Cómo era? ¿Reiko o Keiko? Upsi ¿Quién tiene hambre? Bueno, justo terminamos el juego Creo que continuaremos la próxima Espero poder vernos otra vez ¡Buen trabajo! ¿Ya ves? ¡Buen trabajo! Se quedan 2 minutos haciendo stream Y sus subs le dicen ¡Buen trabajo! Me estoy muriendo de hambre A ver, hay alguna nevera Uy, se me cayó el esto Lo suponía A ver, ¿qué hago? Ah, mira Ir al minimarket O Uber Eats No, vamos al minimarket Supongo que tendré que ir al minimarket Eh, vamos a comprar Ella se acaba los... No, mamá Me dejaron unas rosas Huevón Pucha madre Los acosadores Ando boxeado Gente ¿Quién es ese huevón? ¿Este no es el de la basura? ¡Su dedo, perma! ¡Chueco! Ah, el conserje El conserje Era la señorita Nina, ¿no? ¿Quién eres? Soy Miyamoto La conserje de este es viciar mujer Disculpe la pregunta, pero ¿Estás viviendo sola? Vivir solo es muy peligroso Es muy ligroso, ¿sabías? ¿No tienes novio? Por el momento no Eso quiere decir que antes había algo ¡Qué desperdicio! ¿Por qué te separaste? O sea, no hay privacidad acá ¿Habían razones para terminar Con él? Eh, este... Oh, lo siento por molestarte Era algo privado Es un placer conocerte Sí, oye, poco sapo Me llega la gente zapa, la verdad Vale, me voy Ok Adiós, popo Ahora cuando llego Mi casa está vacía Mi setup Me veo raro Mira, acá podemos comprar Pero no Vamos a otro lado Adiós Oye, puedes salir Con todo lo que está pasando De noche, ¿no? Debería ser tan buena idea Que digamos Hasta el Uber Eats Hubiera sido mejor, creo Eso es muy de Japón Eso también Recién se da cuenta Que estaba ambientado en japonés Gente, ¿cuánto pasó de... De que compramos el juego? De que lo jugamos, digo ¡Chief! Vale, ahora hay que mirar A los dos lados de la pista Para que no me atropellen Ah, solo puedo pasar por la... A la verga Ah, no, no, no ¿Qué hago para pasar? Ah, tienen que pasar el bus Adiós ¡Hoy, concha! Esa es camioneta perfecta Para secuestros Para este no era el juego Solo vine a comprar La cena nomás Solo la cena Con SP Pero hoy tengo mucha hambre Y no vamos a estar Con un producto ¡Uah! Quiero comprar cerveza Y bebidas también Hay que olvidar esto Hay que olvidar esto Chica ¡Uy! Sale su H Sale su merecido Gentaisazo Than a la 살아 O El Ya me quiero ir Voy a tomar Una cheve Llego ¿Qué más? Ah, debida esto nomás Después Una cola Esto Un triple Y un onigiri, ¿no? Ah, onigiri ya no, creo Vale A la verga ahí Ahora no puedo conseguir las debidas No, mamá ¿Quién es? No, ¿es un hombre o mujeres? Si ninguém quiera Ah, mierda, también hay sopa instantánea Uy, se cayó una Bueno, de los cup noodles De los cup noodles El men seguirá ahí Ah, no, ya se fue Será que salió ahora? Sí, acaba de salir Uy, con chusumar, ¿qué es eso? Ay, huevón Vale, me voy Mucha huevada, ya tengo que Hay uno afuera, quiero comer helado Chamari, pero no es que taque nos Parece que nos van a matar Vamos a matar helado Acá Bueno Fresa Fresa, nomás no molestes Vale Hay uno esperándonos afuera, ¿no? Después del helado Se me antojaría algo salado Ala, a ver A ver, ya Esto ¿Qué cosa? Picante, ahí está picante Porque no molestes Vale Quisiera algo más ¿Qué podría comprar? Por favor Ya, agarra cualquier cosa Ahí está Nos vamos Tenemos que irnos ya ¿Qué tal? Este, arigatoukose Además Onishi No sé qué más Vale Susifrut Vale, gracias Ok Se fue, se fue, se fue Vale, se fue, se fue No No, una foto Hace mucho no te veo Ah, el ex El ex Por favor, no te vayas Tengo algo importante que decirte Basta Bloqueaste mi contacto, ¿no? Por eso, eh Vine a verte Tu amiga está haciendo cosas muy sospechosas ¿Cómo? No digas eso Escúchame un momento Oiga, ustedes ¿Qué es lo que pasa? Vótalo, vótalo, vótalo Que me interrumpe Mándame mensaje Vótalo, vótalo, vótalo Gracias, gracias Qué hombre, qué hombre Chápalo, chápalo, chápalo Hoy soy yo, muchachos humanos Puchetán rojo Hombre, si no puedo cruzar Ahí está, gracias Recontra descarado Lo voy a cagar Ahora, ¿qué? No te lo busco cuando uno necesita No puede ser eterno, ¿no? El Hoy no viene nada Y sigue en rojo esto Está mal, ¿no? No te das cuenta que te estoy viendo Cuando Cuando yo ni siquiera le Le interesa Disimular Sabes que ya valió verga Ahí cuando sabes que ya valió verga Se viene ¿Qué cosa se viene? Tom Madre Una foto Pues, mano Te dice No sé Que se metió Al Voy a cerrar la puerta Voy a llamar a la policía Vale Ok Vale, vale, vale Disculpe, voy a pasar No se bajó Menos malo No se va Pero menos no se bajó Está muy raro Está muy raro No mames Si se bajó Me está persiguiendo Ya no puedo más Estoy aterrada Tengo miedo Él sabe dónde vivo ¿Qué hago? Tengo que le quiero a mi amiga Pucha Madre Dame otra oportunidad Le quiero Le quiero este Abrir Le quiero hablar Para ver qué dice ¿Qué dice acá? Ya llegaste a la casa Cerraste la puerta Sí Además es una casa De ¿Qué cosa? Es una casa de cerradura automática Ok A ver Vale, vale, vale Bueno, que termine de escribir Cha madre Vale Vale Bueno, que vienen hablando Esto lo recogí Ya, ya, ¿no? Vale, ahí está Pensé que siga hablando De verdad A ver Cerraste la puerta Sí, es una casa de cerradura automática ¿Crees que debería llamar a la policía? Por el momento mejor no No tenemos la evidencia suficiente Para que la policía actúe al respecto Ya que aunque ellos vengan Lo único que podría causar Es que se ponga más agresivo Entiendo ¿Cómo sabe? Además Tal vez sería bueno consultarlo con la policía Por hoy Es muy peligroso que salgas de casa Puedes ir a la comisaría mañana Temprano Yo creo que es mejor Ir personalmente Que explicarlo por llamada Ok Dime qué pasó ¿Quién es ese hombre? ¿Tú lo conoces? Medio suje que no quiere que vaya a la policía Un extraño me vio entrando a mi casa Eso es horrible Quisiera ir a tu casa a ayudarte Pero ¿Pero qué? Ahora mismo estoy muy lejos por mi trabajo Y de hecho también mañana voy a estar lejos Así que No podré acompañarte mañana tampoco ¿Vas a estar bien? Ok No hay problema Me voy a esforzar Me preocupa mucho Me imagino que el desconocido Que envido El mensaje Es el acosador Que envió el mensaje Es el acosador Debe de ir A la comisaría Y mostrar Eso a la policía Pero no depresiones Solo ten cuidado Manténme informado Por si pasa algo Ok Gracias por todo Oye si ahora que lo menciono Está medio raro La verdad Debería bloquear Voy a desbloquearlo Porque ya me parece que hay gato encerrado Ok Vamos a desbloquearlo Estoy seguro de mi decisión Si Remember Se viene remember Desbloquear A ver Está diciendo que mi amiga es sospechosa Mi amiga se Estará refiriendo A Azuka Me desbloqueaste Dice Gracias ¿Qué habrá hecho? O qué tan sim Respecto a tu amiga Azuka Escuché que mostraste Tu cara en stream ¿Cómo sabes eso? Si Le bastaba entrar a Twitch Lo siento Estaba viendo tu stream Ya ves ¿Y qué tiene que ver el stream? Es un viewer mal Está bien Bueno Aunque no vieron tu stream Lo que pasó se hizo muy viral ¿Te hackearon? No sé qué pasó En realidad Utilizar el antivirus Para ver si tenía algún problema Pero no hubo ningún problema Pero tiene que ver Pero ¿Qué tiene que ver esto con Azuka? Yo creo que Quien te está causando esto Es Azuka Mira Uy Fotopene Fotopene Fotopinga ¡No! Azuka con el Con el enfermo que ataca Me sigue ¿Qué es eso? Es que Justo hoy La vi hablando Con una persona muy sospechosa Tampoco quería creer Que fuera ella Pensaba que era Tu mejor amiga Pero cuando vi eso ¡No! Además Azuka es la única Que tiene acceso A tu casa ¿No? Aunque no quieras Es muy sospechosa Yo sé que es Muy duro para ti Pero piénsalo Un momento ¿Ok? Concha Subida Azuka No puede ser Es imposible Hasta ¿Qué cosa? Hasta Incluyo fotos Como evidencia ¿Debería de bloquearla? No Pero es que Estupidez también De una Le iba a bloquear ya No 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 ¿Cómo lo bloqueaste? ¿Qué cosa? Del desconocido Uy Me dice mi amor ¿Estás segura Que solo puedes confiar En tu amiguita? ¿Y qué Y qué hay De lo que dijo Tu exnovio? ¿Está bien que sigas Ignorándolo? No hay nadie Más En quien puedas confiar Solo puedes confiar En una persona Si fuiste Si fuese yo Buscaría Más aliados Aunque no importa Cuántas personas Estén Tú siempre serás Mía Mi amor Puta No te pase Bueno Una hueva está rica ¿Quién está acá? Te abandonó Tu mejor amiga Mi avatar Me está hablando Siempre está sola Igual que yo Y yo estoy aquí Entre la oscuridad ¿No crees que somos iguales? Nadie nos va A venir a ayudar Es que No nos merecemos Tener amigos No Cago Mi PC Huevón El avatar Tiene conciencia Me consumió Mi VTuber Interior Me consumió Mi VTuber Interior VTuber Son papitas Es realmente El lore De papitas Por comprar una fuente Genérica Oye Sí Escucho pasos Acá afuera Chucha Pasa Ah no Puedo salir No me deja Concha Subida Concha Subida Ya No te pases De pendejo Esto es otra cosa Ya Oye Sí Hay que llamar a la policía Creo yo No 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 ¿Qué es eso? Me agarró Me agarró Sí Vamos a volver a intentar La verga No puedo salir A dormir Ni modo Ya regreso Live chat ¿Qué? Estoy en stream ¿Y ahora? Chapa al destornillador Y se lo clamas En el ojo Al armario Al armario Verdad No Vale 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 Pero Mátalo Dice ¿Cómo saben? ¿Cómo están viendo? Además ¿Por qué no silencio esta huevada? Y aparte Si estoy viviendo ¿Por qué no está viendo el enfermo? El stream ¿Dónde estaba el destornillador? Huevón El juego se convirtió en la vida real Y honestamente va a ser el policía ¿No será que tienes que matarlo con el destornillador? Puta Estoy en la vida real un juego Quiero conocerte Quiero conocerte ¿Dónde dejé el destornillador? No me acuerdo huevo Acá Acá Muere Muere Ánimo Qué horror Concha Su vida Muere Lo enfríé Lo maté Lo maté Y encima lo streame Sale clipazo de acá Bueno me voy No No Chato Tu vida Eras tú No No Siempre fue ella No No te pases Tenía razón Mi ex Sigo vivo Fue un sueño Qué bueno Me asusté mucho No siento que descansé lo suficiente Cierto Debo ir a la comisaría Ya es tarde Estaba pensando en despertarme por la mañana Tengo que consultar Necesito hablar con alguien Del acosador Antes de que se oscurezca Ay Ya estoy cansada Se acaba de despertar Y ya está cansada Bienvenida a mi mundo Bienvenida Oh todo fue un sueño Entonces en el real Todo fue un sueño El merecido Todo fue un sueño Ta madre Adiós Adiós Post 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 Vale Vámonos Literalmente tú Fiel al anime Fiel al manga Mano Despierta Ok Soy youtuber Vale A la verga Ok Lo bueno que de día Está más complicado Que haya un acosador Por ahí O bueno Más complicado Que se esconda En caso de que sea un acosador Ya lo voy a ver Ya le voy a ver la cara Y lo puedo tomar De hecho hasta una foto Para incriminarlo A este enfermo Vámonos a la comisaría Mano ¿Qué es eso de Adiós Popo O sigo sin entender La referencia? Es cuando Goku Se despide de Mr. Popo En el capítulo 456 Policía Station A ver Uy policía ¿Cómo camina? Hola Hola que tal ¿En qué puedo ayudarte? Es que quería consultar algo Oh en serio En este caso Vayamos a un lugar Cómodo para platicar No entiendo No No hablaremos en la comisaría Si está medio raro ¿No? No 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 ¿No te sentirías un poco más cómoda Hablando fuera de la comisaría? En ese foso de allá En esa chacra Hay muchas personas Que prefieren eso Vamos al parque Vamos al parque que está cerca de aquí No, pues yo vine a A denunciar algo No, una cita Un picnic me trajo Ya veo Quizá te hackearon Además de eso También sufre de acoso Imagino que fue el acosador Que te hackeó Supongo que la misma Que es la misma persona Desgraciadamente Si no tienes pruebas No podemos actuar Si ocurre casos De acosador Como este Así que Mandamos un mensaje Directamente La policía Tardará más en llegar Si lo llamas ¿Qué? ¿Más mal escroto? Yo siempre estoy aquí Cerca de la comisaría Puedo ir ahora mismo Ten Te voy a enseñar Mi número de contacto Llámame cuando quieras Estaré Reforzando La patrulla Alrededor del edificio No te preocupes Estaré Ah no Esfuérzate en tu trabajo Siempre te apoyo ¡Eso! ¡Es tier 3! Por fin Alicón Que me entiendo Un tier 3 Ahora me siento En buenas manos Me siento en buenas manos Ahora sí Porque tengo A un tier 3 ¿Estoy segura de esto? Me siento muy insegura Ah no Y no me molestan A ver tu stream Tienes que vender Stream día y noche Si no te dicen Vago ¡Qué miedo! Así que solamente Así que puedes salir Trobe en el relampague Tienes que prender Tu stream A ver Aún tengo miedo ¿Qué hago? Llamo a Uy Pero un momento Es que mi sueño Estaba bien turbio Vamos a llamarlo A ver ¿Qué dice? Debería llamarlo Sí ¿Aló? ¿Azúcar? ¿Qué pasó? No Ah ya Lo había bloqueado Es verdad Sé que solo me dio esto Por mi parte Pero ¿Puedes venir a mi casa ahora? Es que no Es que me siento Muy sola E insegura Necesito compañía Todavía hay tiempo Antes de que empiece Mi stream Ya que gente Traumatizada Y todo Uno aprende Su stream Bueno Mientras que llega Arreglamos el OBS Algo Ah Era por eso Que no me respondías Mi mensaje No te preocupes Justo ahora Terminé de trabajar Y estoy cerca De tu casa Así que voy enseguida Medio raro Ya no ¿Cómo le digo que ya no? Medio raro Voy a desvestir Para cuando me encuentre Uy 20 minutos Más tarde Sospechoso Cagera Puta Estaba cagando Me metí Mi real Cague ¿Quién es? Azúcar Uy Le metieron un putazo En la nariz ¿Qué tiene en la nariz? Azúcar Eh Qué bueno Que llegué a tiempo ¿Estás bien? ¿Te acosaron? No, no Eh Solo tengo mucho miedo Te acosaron Ya veo ¿Ya fuiste a la policía? Sí Le veo a la policía Pero Espero que te puedan ayudar En algo Dice En serio No estoy molesta por eso Sé que estás muy insegura Y me alegra Mucho que confíes en mí Es que Es que vi Esta foto En la que estabas Con un hombre Uy ¿Verdad que mostrar la foto? Foto con un hombre Ah Eso fue En el momento En el que se me acercó Un hombre raro A decirme algo Sospechaba que era Alguien raro Entonces ¿El del acosador? Ay no Intentó decirme algo Pero Es que se me acercó Para hablar No pasó nada Interesante Intenté irme Pero me insistía En quedarme ahí Yo le pregunté ¿Qué desea? Y esperé Un momento Para que me respondiera algo Pero al final No dijo nada Así que me fui A ese lugar Pero nunca me imaginé Que había tomado Esa foto Ah Entonces ¿El ex Hizo todo esto Para volver? No pasa nada No te preocupes Es que si me muestra eso Ya no sé En quién creer ¿Y qué quieres que haga? ¿Puedo estar contigo? Sí, sí Por favor Ok Iba a decir que descansarás hoy Pero tampoco Quiero que ¿Qué cosa? Quiero que pasa Algo fuera del stream ¿Cómo quiero que pasa? ¿Quiero que pase? Quizás sería bueno Que consideres mudarte Sí, la verdad que sí ¡Uy, espérate! Su pelo parece la capucha Desde atrás, ¿no? Patas Quédate ahí nomás Quédate ahí Pucha, no te vas a detener Está miedo Bueno, voy a prender ya Si quieres mira la tele Pero no la prendas Ok ¿Esa es la PC? Sí Vale, vale, vale Se viene, se viene stream hoy día Hola, hola El sistema A ver, espérate Concha, su madre ¿Qué pasó? Había alguien atrás mío, ¿no? A ver Stream start Para, esta es mi calle Que no tienes nada Así que voy a minimarte Para compartir algo ¿Ok? Eh, ¿qué? Pero yo quiero que estés aquí No te preocupes El minimarte Que te estás cerca Pero voy a ir Mientras estás haciendo stream Entonces ya me voy Cagónate Espero que hoy También puedas pasar el mundo ¿Será que hoy También aparecerá Reiko? Se fue, gente Aña, aña Me dejaron sola Aña, aña Para, este es el mismo Minimarket Espérate Por acá tiene que estar azúcar Entonces Si el juego es la vida real Y la vida real es el juego Exactamente por este lugar No puedo ir más ¿No sé? Ah, no, sí Exactamente por este lugar Debería estar Mi depart No puede ser Espera un momento Esto es ¿Conoces el lugar? Me dice Nina, ¿estás bien? No ¿A dónde se dirige? Concha, Sumare No me digas No ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso es de terror? ¿Qué habitación tan grande? ¿Qué? Voy a dejarlo por hoy Te doy el estómago Que descanses Concha Subida No Amigo, me estaba grabando Mientras me bañaba Mientras duermo ¿Qué mierda? Tengo un mail Debo Debo llamar a alguien A conserje a la policía A la policía Clam ¿Seguro quieres que contestara? Sí A la policía A la policía Buenas noches Ah, eres la persona De aquella vez Es que ahora Estoy en problemas Y quisiera Que viniera Ahora Es el acosador Que estuviste hablando Que estuve hablando Entendido Espera ahí Ahora mismo voy Ya ves La policía Tendré Que esconderme Hasta que llegue La ayuda Ok Ok, ok, ok Vamos a escondernos No conocido ¿Disfrutaste el juego Que hice especialmente Para ti, amor? ¿Cuántas ganas De ir a verte Y conocerte? Espero poder verte hoy Obo Voy a prepararme Para ir a Buscar Te voy a dar ¿Qué? Un minuto Para que te prepares ¿Qué hago? Debo esconderme Antes de que Venga a por mí Tranquila Conozco el lugar Perfecto para escondear No Está con llave El restaurador ¿Dónde cargó? Solo tengo Un minuto Huevón ¿Dónde está el restaurador? Debo protegerme Con algo ¿Qué debo hacer? Cierto Debo buscar un arma Tengo que Ver ¿Qué cosa? Tengo que ver Que me serviría Como una El mouse ¿Qué cosa me serviría Como un arma? ¿Qué hueva? Ah Es una sartén Bueno Mi especialidad No se pondemos Ok, ok, ok 30 segundos Ok Cocina 20 Nada más ¿Verdad? 10 Nanashi Nanashi Masame Muchas gracias por tu 1 1 Se me quitó la batería No mames Se me acabó la batería No lo cargue Vamos a puchar esa mano Por tu sub De 12 años No, digo De 12 veces Un año Bienvenido papi Y para P3C12 Por tu décimo vez mano O sea, eres un montón papi Lo cargue Tiene el destino Que puedes escapar de mí A tu asador Tener eso como arma Es inútil No te servirá De nada Esto no es un juego ¿Qué? No Me desmayo, esto no es un sueño, eh ¡Uy! ¡El policía! ¡El policía! ¡Y mi ex! ¡El policía y mi ex! ¡Ayudando! Me alegré que Rikia haya llegado Después del incidente resultó ser que el policía que me estuvo ayudando ¡Era el acosador! ¿Qué? Parece ser que tras ver los streams de Chiranani De Chiranina Diariamente el hombre terminó ilusionándose Creyendo que tenía una relación amorosa con ella Sí, sí, es demasiado raro ya Porque era sub, o sea, decía cosas de sub Ese tipo de comportamiento con personas Que ha conocido solo digitalmente Creyendo tener una cercanía mutua Se les llama parasociales Caso como el mío ocurre frecuentemente Y me dijeron que tuviera cuidado para la próxima Gente, ¿ustedes son parasociales? ¡Qué miedo! Moraleja No sé ¿Cuál es la moraleja? No confieso en los polis Sí, mano Yo soy parasocial Como se debe Después de que Rikia Me salvara Me sentí en deuda con él Y decidí darle otra oportunidad para estar juntos Y me fui infiel al final Puta madre Ojo Rikia Hola, ¿qué tal? Amor ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Bueno, no te culpo Después de todo lo ocurrido recientemente Pero ahora tú estás conmigo Y si todo fue su plan Vamos a vivir juntos para siempre Ok Bueno Necesito ir a vaciar el tanque Se va a ganmear Abre, bebé Soy yo Yujuy Muchos mueren Para Ella sabía algo, creo, ¿eh? Lo siento si te ofendo con lo que voy a decirte Pero Debo contártelo Tengo algo que debí mostrarte hace mucho tiempo ¿Puedo? Sí No Nomás me estira un nuevo iPhone Me lo saca en cara Su iPhone 15 ¡No! Está con el policía Está que intercambia documentos con el acosador Fue todo el plan De él Si tan solo hubiera querido más en Azuka ¿Qué? 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 Azuka siempre fue mi amiga No entendí, dice O sea Estoy segura de esto Me siento muy insegura Sí Chetumere Expliquen Lo que pasa es que en realidad Todo fue plan del main Del malo O sea, del ex novio Qué miedo Todo fue plan del ex novio En realidad Todo este tiempo Ok Tengo miedo ¿Yo voy a llamar a Azuka? Sí Sí Hay que desbloquearla Porque ella es buena Ok Azúcar Es buena Hola Azúcar Esta vez llama a Azuka Sí Esta vez voy a llamar a Azuka Cuando venga el enfermo Voy a llamar a Azuka A ver qué hace Y en realidad Azuka siempre fue mala Y tengo que llamar al conserje Vale, pero el conserje también estaba muy raro No sé Yo no confío mucho en el conserje El policía no quiso hablarme ahí dentro El ex novio de la nada Me dio una foto que era media fake Todo mal, ¿no? O sea, ¿en quién confío, weón? ¿En quién confío? A ver, ahí está No te preocupes Vale, vale, vale Voy a dejar esta vez para que me secuestren A ver, sí, ¿cómo va? No te preocupes Justo en vez de trabajar Estoy Voy enseguida Justito Desconfiado de nuevo Voy a dejar todas las puertas abiertas Para cuando entre el choro Se choca con todas las puertas Vale Después de la cagadera Con la puerta abierta Como debe ser Tengo que ver si yo sé quién es, ¿no? Ya, ahí está Sé que es azúcar Azúcar ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A su guitarra Apálgame ¿Qué, qué, qué, qué? Ya voy a hacer stream Y no molestes Quédate en silencio Cagón Gonca Pucha madre, ¿qué pasó? Hacer stream Vale Hacer stream ¿Qué pasó? Empezaron a saquear en la vida real Ay, ¿qué pasó? Hacer la PC Sí Sí, no, no me deja Ahí va Beta Pester ¿Cómo quito eso? Intel Enlace Cosa 40 RTX 40 90 Direct 3D 11 3D2 3D 3D2 Oye, oye Lo siento por planezarte Voy a ir a no sé qué cosa Minimarket cerca Ya, lárgate ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A su guitarra Para el café Hola, hola Qué emoción Dice Chitán ¿De qué se tratará hoy? Vamos a entrar al Minimarket ¿De podré? Ah, no, no puedo, eh ¿Esta es la chica que hizo FaceReveal? Dice Si comes mucha comida en Minimarket Vas a engordar ¿Será que hoy también Aparecerá Reiko? Espero que hoy también Pueda pasar el mundo Gente, me pasé el mundo O sea, es bien raro No puede ser, no, güey ¿Qué pasó? Oye, te que packmean, ¿no? WTF Oye, de verdad hay un packme WTF En los comentarios Le salen al Cheatpost ¿Qué pasó? Nina Un packman Saso Nina ¿Estás bien? ¿A dónde se dirige? Me siento muy mal Me voy Al lado Bueno, pero denle VIP A ese que puso a Packeman Ahí me muestran los videos Vale En este final vamos a llamar A La amiga Vamos a confiar en la amiga Mano, aprende menos que tú No me has cagado Para que te graben así Tengo mail Tengo mail Debo llamar a alguien Vamos a llamarlo así A Sakura Sí Aló Asuka Dejó su celular La concha de su madre No No me digas Está sonando El video Ah, no A la ventana ¿Qué? Está al lado Qué mierda Qué mierda Yo cagando Mira Qué Pero para No puede ser ella Acá me fotografió Con azúcar Qué ¿Por qué me están haciendo Cosas horribles Este video Ya lo vi Dice Todo lleno de cajas Es Claro Naturalmente Igual que Estaba atrapada Azúcar ¿Dónde estoy? La casa del lado Estaba abierta la puerta Ahí Uf, uf Pero qué bueno Que estás bien No te No preguntes No te preocupes Por mí Ve y corre a la policía Aquí es demasiado peligroso Antes de que te atrape Conchas Mariquín Rápido Conchas Subida Pero la policía ¿No es No es el acosador? Dios Bueno Tendrá que Tendrá que habermos Policía Digo yo En la estación Corre Huevón Corre Corre Por lo que más Quieras Vale No viene No viene No viene Conchas Subida ¿Y quién es El que está El conserje Es el que está ahí A mí no No puedo confiar En nadie No El conserje Pasa algo ¿Por qué tan apresurada? No es seguro Que una chica Ante Es sola A estas horas Regresemos a tu habitación ¿Sí? Vamos a contarle Qué pasa Muchos humores No te pases De pendejo Puta La cagué También No Mames Estos son malos Huevón Lo voy a intentar No puede ser Huevón Era obvio Dice Bueno Digo yo Si no puedo confiar En el ex Ni en el policía Al menos En el conserje Digo yo Que podré confiar Me cagué Por décima vez Mátalo No sé No Indonamos 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 Gosteamos ¿Ok? No El policía Oye Pasó algo Es muy peligroso Pasear sola ¡Tamadre! ¿Por qué todos Están conspirando Huevón? ¿Qué es lo que te pasó? Te escucho Huir Oye Espera Corre Con un chazo Uy O tal ¡Más policía Necesito! Necesito más policía Esténmente enfermo Uff Vale Este hombre Este hombre Quintín de romper Es una streamer Famosa Soy famoso Al menos acá La noticia de hoy La policía Tampoco otro Proceso Opechazo Teniendo que ver Con este incidente ¡Cuatro! ¡Más policía! ¡Más policía! ¡Más policía! ¡Más policía! Aku Y no sé qué ¿Vos a ver Como el acosador Sin no estarle Cuatro personas O sea Que la amiga Es verdad La amiga Era la buena Se había la invitación De policía De policía Se le quita Cinco días Estaba sentiendo A la víctima Para retomar Su relación ¿No solamente Porque quería regresar Conmigo Hizo todo eso? El sopelloso Ha estado tomando Fotos y videos De la víctima O Su cumple Se interroja En el hogar De la víctima También Se le También se cree que los otros detenidos han tenido que ver en el incidente. Además sospecha que el detenido Daita ha declarado falsamente de ser una autoridad pública. No sé qué tal. Tras la pregunta de las autoridades, los sospechosos han confirmado lo contenido. ¡Azuka! ¡Azuka! ¡Uy, da miedo su cara de cerca! No le puedo hablar, ¿no? ¿Qué pasó? Se huyó Azuka. ¡Azuka, mi única amiga! ¡Por fin, carajo! ¡Por fin puedo relajarme! Están atrapados todos esos enfermos, degenerados, traumatizados. Personas sin afecto femenino. ¡Azuka! Te voy a invitar a comer hoy día azuka porque la verdad es que seguramente incluso te bloqueé y todo. O sea, todo mal. Ah, no. Toma, te invito. Gracias, se ve rico. Este, siento que cuando... Siento que cuando yo hice el estofado de carnes y papas como si fuera hace mucho tiempo atrás, esas personas parece que los atraparon. ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo no puedo creer que todos fueron cómplices de esto? Nina, debiste pasarlo muy mal. No solo me hubieran enterado más rápido. Si no fuera por eso, no pasaré estas cosas. No te preocupes. Gracias por esa linda palabra. Ya basta. Y ya, múdate de este lugar. Ok, pero ten cuidado y que no se repita. Por cierto, ¿qué era? La capa roja no se llamaba... Dijiste ese juego. Era imposible de completar, ¿no? Dice que esa compañía sacó un nuevo juego. ¿Tú conoces esto? The Convenience Store. ¡No! Parece que ese juego no es como un capa roja donde te mueres muchas veces. Dice que se termina relativamente rápido y este error japonés. Lo intentaré. Para ese juego no es el que me dieron ¡El final bueno! ¡Chesunaru! ¡Ohegoti! El oro le hace Ambani. ¡Goti! ¡Ahora reembolso! Bueno, tocó su reembolso, ¿no? Tiene una mierda. A lo mejor que me gustó el juego. Según goti, pero reembolso. ¡Goti! ¡Ohegoti! ¡Ohegoti! Si voy a subir el gameplay corta hasta acá, porque eso no se sube como perreverlo. ¡Ohegoti! ¡Ohegoti! Ahorita piolín La verdad estaba medio piolín Mano, pero me das las llaves de la Peruvia, eh Medio raro, ¿no? Pero bueno, está bien